En vano pretendes Regresar a mi Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma Que mi vida yo te di Tiempo hermoso que perdí Enamorándome de ti Que mas quieres que te de Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi esta Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Que mi vida yo te di Tiempo hermoso que perdí Enamorándome de ti Que mas quieres que te de Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi esta Nuestro amor se terminó Y lo que mas me duele Es haber perdido el tiempo Enamorándome de ti En vano pretendes En vano pretendes Regresar a mi Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma Si te quise con el alma En mi vida yo te di Tiempo hermoso que perdí Enamorándome de ti Que mas quieres que te de Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi esta Nuestro amor se terminó Nuestro amor se terminó Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma En mi vida yo te di Tiempo hermoso que perdí Enamorándome de ti Que mas quieres que te de Si todo mi amor te di Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi esta Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma En mi vida yo te di Tiempo hermoso que perdí Enamorándome de ti Que mas quieres que te de Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi esta Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Si te quise con el alma En mi vida yo te di Tiempo hermoso que perdí Enamorándome de ti Que mas quieres que te de Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi esta Nuestro amor se terminó Música 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 Música